Marlon Moreno nació en Cali, Valle del Cauca, Colombia el 18 de mayo de 1966. Es considerado como uno de los mejores actores del país pero a pesar de que el gusto estaba, Marlon reconoce que el primero en su familia que escogió la actuación como camino fue su hermano, mayor, Ricardo Moreno. Él era la estrella y yo crecí viéndolo como mi ídolo. Él me lleva 11 años de edad e intentó ingresar a la televisión. Hizo extras, parlamentos y alcanzó a tener personajes. Además en el colegio hizo teatro. Y creo que verlo a él haciendo esas cosas me motivaron más a mí, explica Marlon. Después de extensas búsquedas por identificar su rumbo para el futuro y con el conocimiento de que había nacido para ser actor, Esto lo descubrió desde los 14 años cuando pertenecía al grupo de teatro escolar. Pasó por ser taxista, chofer, mensajero, cajero de banco y empleado de fotocopiadora. Para costear sus estudios y cumplir sus sueños. Inició sus estudios en la Escuela de Arte Dramático en la Universidad del Valle. Después estuvo en la Escuela de Artes y Ciencias Escénicas de Bogotá y en Estudio 21 con el maestro Paco Barrero. También estudió en la Universidad de las Américas de Puebla, México. Y terminó con el taller de Círculo Neutro, Expresión Corporal y Voz en París. Siguió actuando en la telenovela Gente Fresca. Después de muchos aos no avanzó haciendo el papel de Paco. Como debutante, se consideró buena la interpretación del personaje. Y así Marlon empezaría una gran carrera actoral. Esta telenovela fue filmada y transmitida en el año 1995. Un año más tarde filmó Milena. En la cual hizo el papel de Carlos. Este mismo año Marlon filmó otras tres telenovelas. Entre la que se destaca La mujer del presidente. La cual fue transmitida por el canal Caracol. En esta hizo el papel de Víctor Leal. Lo cual hizo que Marlon saltara a la fama. En el año siguiente hizo parte del elenco de Sin Límites. 1997. En la cual hizo el papel de Antonio J. Charry. Esta fue transmitida por el canal Caracol en 1997. En 1998 actuó en La Dama del Pantano. En la cual hizo el papel de El Apache. Al año siguiente actuó en La Reina de Queens. En la cual hizo el papel de Bruno Berrocal. Se filmó en 1999. Después de estar dos años ausente en las pantallas. Reapareció en la telenovela El Precio del Silencio. 2001. En esta hizo el papel del Dr. Santa María. Y fue transmitida por el canal RCN. Dos años más tarde. Actuó en No Renuncie Salomé. En la cual hizo el papel de Carlos Alberto. Este mismo año Marlon se volvió aún más popular. ya que aceptó e hizo el papel de Ciro Bernal en la serie Pandillas, Guerra y Paz. Un gran capo del narcotráfico el cual hace volar en pedazos la casa de Ricardo Castro. Y así se arma una violenta guerra entre el bando de Ciro y la gente de Richard. Fue llamado para actuar en la serie La Saga Negocio de Familia. La cual alcanzó un alto nivel de audiencia. Recibió excelentes críticas y es considerada como una de las mejores series colombianas de todos. Los tiempos. Este mismo año filmó la película El Rey. En la cual actuó con Fernando Solórzano y Cristina Umaña. Marlon hizo el papel de El Pollo. Esta película trata sobre la historia del caleño Pedro Rey. Un hombre que pasa de tener un negocio de billares a ser un gran capo del narcotráfico. Este filme fue dirigido por Antonio Dorado. La película recibió buenas críticas. E incluso ganó varias nominaciones. Entre ellas Mejor Película en los Premios de Cine de Cartagena y una nominación al Goya como Mejor Película Extranjera. En el 2005 actuó en la telenovela El Pasado no perdona. En la cual hizo el papel de Felipe Santamaría. Producida por Telecolombia y transmitida por el canal RCN. En el 2006 Marlon participó en la serie Sin tetas No hay paraíso en el papel de El Titi. La cual es basada en la novela escrita por Gustavo Bolívar Sin tetas No hay paraíso. La serie trata sobre una joven de 17 años llamada Catalina. Quien vive en una casa de clase media. Está por finalizar su bachillerato y es mantenida por su mamá lo cual lo hace por medio de la costura. Esta serie logró un alto nivel de sintonía en el país. Recibió estupendas críticas. La original fue transmitida por el canal Caracol en el 2006. Este mismo año Marlon actuó en la película Soñar no cuesta nada. Basada en una historia real ocurrida en Colombia. En el que varios soldados del ejército colombiano se encuentran una caleta de la guerrilla de las FARC. En esta película Marlon interpreta al teniente Solórzano. Por este papel obtuvo el India Catalina a mejor actor de reparto en el Festival Internacional de Cine de Cartagena. En el 2007 Marlon protagonizó la película La Beca. En la cual hizo el papel de Juan Carlos Mejía. Este mismo año Marlon protagonizó la película Perro come perro. En la cual hace el papel de Víctor Peñaranda. Un hombre que se encuentra un millón de dólares en la casa del enemigo de su jefe o patrón. Y durante la película oculta los dólares en el techo de la pieza donde se hospeda. Pero cuando va a escapar. Un hombre de unos 130 kilos lo golpea con una varilla y lo mata. Gracias a esta película Marlon gana el premio de Mejor Actor en el Festival de Cine de Guadalajara. Marlon participa en la serie del canal Fox Tiempo Final. El cual protagoniza tres capítulos. Estos son Doble Vida, haciendo el papel de Oscar, Bromas Pesadas, haciendo el papel de Monterrubio, Bomba 3, haciendo el papel de De Brasse. También actúa en El informante. Película en la cual hace el papel de Mendoza. En el 2008 Marlon actúa en El último matrimonio feliz. En la cual hace el papel de Bernardo Torres. Un hombre que trabaja en el área de la construcción y que conoce en la empresa donde es socio la. Mujer que sirve los tintos. Llamada Yorley. Una campesina muy humilde de la que se enamora y con la cual tiene un hijo. Esta telenovela ganó varios de los premios India Catalina. Entre ellos el de Mejor Telenovela. Esta se transmitió por el canal RCN. Una de sus últimas producciones fue la secuela de la película Soñar No Cuesta Nada. Llamada Regreso a la Huaca. La cual cuenta la historia de varios soldados presos por quedarse con 27.000 millones de pesos. Incautados a la guerrilla de las F.A.R.C. Esta fue transmitida también por el canal RCN. En el 2009 Marlon realiza un papel de un hombre decidido. Coqueto, valiente, con dinero, muy poderoso y capaz de hacer hasta lo imposible por proteger a quienes lo rodean. El nombre de este personaje que interpreta Marlon Moreno es Pedro Pablo León Jaramillo Mas. Conocido como el El Capo, una historia basada en el narcotráfico, guardaespaldas, mujeres, y varios personajes con un gran poder público los cuales no son nada más que gente corrupta la cual da información por dinero. Marlon Moreno actuó en la película Perro come perro. Una película colombiana que se estrenó el 18 de abril de 2008. Esta película fue dirigida por Carlos Moreno. Y relata la historia de dos asesinos que trabajan para un importante empresario de Cali. El cual quiere vengarse de los asesinos de su ahijado y recuperar todo el dinero que le robaron. En esta película Marlon Moreno actúa como Víctor Peñaranda y él es uno de los ayudantes del empresario El Orejón. Blas Jaramillo, Peñaranda, Marlon Moreno, resulta ser quien tenga el dinero y tiene que luchar contra los hombres del empresario para poder salvar su vida y poder darle un mejor futuro a su familia. Esta película también entró a competir en el Festival de Cine de Sundance en Estados Unidos, por la categoría World Dramatic Competition. Y aunque no ganó, fue considerada una de las mejores por el público. Y aunque no ganó, fue considerada una de las mejores por el público.